Todo está listo para que la función de este viernes 19 de abril, Explosión Total, encabezada por el excampeón mundial Hernán Tyson Márquez ante el capitalino Edgar Jiménez en beneficio del Instituto del Deporte de Hermosillo. La función Explosión Total se llevará a cabo a partir de las 19 horas en el Gimnasio del Estado con la participación de talentos honorenses en el boxeo profesional. Cristóbal Vargas Ibarra, director del Instituto del Deporte de Hermosillo, aprovechó la oportunidad para agradecer a nombre del alcalde Alejandro López Caballero el gesto de Hernán Tyson Márquez, quien donará parte de las ganancias en la taquilla en apoyo al deporte local, en especial al box amateur. Rafael Soto Gil, representante de la empresa Sanfer en Hermosillo, informó que Jiménez reemplazará a Juan Panterites Kerr, quien lamentablemente sufrió una seria lesión en su ojo derecho durante su preparación para este combate. La ceremonia de pesaje se llevará a cabo este jueves 18 de abril en punto de las 11 horas en la Plaza Zaragoza, a un costado del Palacio Municipal, avalada por la Comisión de Vox y Lucha del Estado de Sonora.